Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Y aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más Quién detiene palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y las hallo labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gusto Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacen ellas su pared Quién detiene palomas al vuelo Volando a ras de suelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más Quién detiene palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Quién detiene palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Gracias.